La mano que todo lo puede. No hay nada que se lo resista. Es que lo que más me ha ofendido es que me acabo de dar cuenta que me escondo en la comida. ¡Me he comido todo! ¡Ostras! Y es que esta mañana estaba buscando por ahí alguna magdalena y no he encontrado. Y es que la tenías escondida. Vale, no lo comáis todavía, ¿eh? ¿Pero qué o comírselo? Tenéis que decir pamplona, nos dice Emilio. ¡Madre mía! No, algo más. Mira lo que nos dices. Si es que solo por esto, vale la pena. Solo por esto vale la pena. Muchas oclusivas. Y muchas así explosivas. Mucha P. Mucha P para manchar la pantalla. Ya verás. Voy un momento a por agua. Yo también tenía que traerme agua, ¿eh? ¡A lo es! ¡Oye! ¡Vamos unos los tres! ¡Ahora vengo! ¡Ya dan ellos aquí, ¿no? ¡Ahora vengo! 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 Vale, ya estoy aquí Yo ya puedo jugar Espérate, que voy a pasármelo A la lecherita Amparo, tú un día de estos Harás volar a Juan ¿Puedes volar? ¿Puede? ¿Por qué no? ¿Pero volar en qué sentido? De todos Mira, te va a apuntar a fallero Te va a hacer volar Te va a hacer una tarta Algo te va a hacer Cantar, que ya has cantado Es tremenda Mira, pan americano, dice Emilio Escúchame, eso es buena idea Vale, vamos a centrarnos Bueno, ojo, llevo toda la semana Dándome de ese moflete para hacer trampas ¿Le has dado? Sí, sí, lo has tirado Llevo así toda la semana Vale, vamos a hacer esto Y luego damos la noticia ¿Vale? Pero hay que dar una noticia también Con la boca llena Claro, la del lunes Ah, vale Con la boca llena no Después, después Ah Vale Venga A ver, ¿qué tenéis vosotros? ¿Yo un sopao? Al final, ¿tú qué tenías? Uy, yo un polvorón Me voy a ahogar Escucha Hay que decirlo antes de beber agua y que todo ¿Qué decimos al final? Pues mira, están diciendo por aquí Que cantemos el porón, pom, pom, porón, pom, pero Oye, pues es buena idea Porón, vamos a ver O sea, la pantalla ¿Estáis de acuerdo que la pantalla va a quedar? ¿Se te lo puede decir y con el sobao? Porón, pom, pom, vale Bueno, pero hay una cosa El día que Amparo me hizo comerme el sobao aquí Creía que se me habían roto píxeles de la pantalla Y eran felipazos Que se me habían ido Bueno, vamos a estrucar la pantalla estrucadita Escucha alguna cosa A ver Vamos a ensayar antes de comérnoslo Venga, ¿qué hay que hacer? Nos lo metemos en la boca Y sin tragar Masticamos para que no esté todo Vale Pero sin tragar ¿Cómo era? lo parto yo y me pongo cada uno cada maflete ya está y hago trampas nos ponemos uno en cada moflete pero es un momento parecidos pelícanos y ahora puedo hablar yo puedo cantar lo que queráis te haces trampas, te la has puesto arriba hasta otra y todo mi carro me lo robaron que se viene arriba, que se viene arriba Mara José que me ahogo parece mojante es que es verdad ah ya estáis tragando a mi ahora se me ha herido tanto que no me baja haz de rí haz de rí es verdad pues imagínate el polvorón no tenemos precios como cantantes madre mía el soba es muy bueno, eso sí oye y el polvorón también mamma mía madre mía que me ahogo